Colombia amaneció este martes con la grata noticia que esperaba, la continuidad de José Néstor Pekerman como seleccionador nacional de fútbol para la selección absoluta. La confirmación la hizo la Federación Colombiana de Fútbol a través de un comunicado de prensa que se oficializó en una conferencia de prensa que otorgó el presidente de la federación, Luis Bedoya, en la sede administrativa del ente nacional. Yo creo que más allá de los detalles, hoy lo que queremos es informar que se ha llegado un acuerdo con el profesor Pekerman, con el cuerpo técnico que venía trabajando con la Federación Colombiana de Fútbol, que se ha hecho un acuerdo para que esté para los próximos cuatro años al frente de la selección nacional de Colombia. La verdad es que yo estoy retornando hace algunas horas, ya hoy estaremos organizando, la idea hoy no es hacer ninguna rueda de prensa, sino informar a todo el país sobre la decisión tomada por el comité y los próximos días será una rueda de prensa ya por parte del profesor Pekerman. El acuerdo con el profesor Pekerman tiene que ver con la selección de mayores, él ha tenido un gran respeto por el trabajo que ha hecho la federación, por el trabajo que ha hecho el profesor Carlos Restrepo en ese sentido frente a las divisiones menores y como lo ha hecho en otras oportunidades, cuando él puede colaborar o hay algún tipo de ayuda que se puede prestar, lo ha hecho, pero hay que diferenciar entre una cosa y otra. Hay una consideración de carácter general frente a que hay un contrato que se ha considerado para cuatro años hasta el 2018 y ese es el término más allá de que las condiciones serán las mismas con las que trabajamos los últimos dos años y medio. Yo creo que ahí vale la pena explicar cuáles son los tiempos que se han tenido, recordemos que el comité ejecutivo había tomado una decisión para ofrecer al cuerpo técnico la continuidad desde antes de la Copa del Mundo, de la misma manera como el profe nos dijo que en ese momento todo su trabajo y esfuerzo estaba dedicado a la selección nacional, pues también recordemos que al terminar la Copa del Mundo tuvo unas circunstancias de carácter personal donde él se dedicó, pues para nadie es un secreto, acompañar a su madre que estaba enferma y luego ha tenido unos días de descanso. Digamos que todo esto hizo que se prorrogaran el inicio de conversaciones, hemos tenido conversaciones largas durante varios días, mucho más que en la primera ocasión en que se llegó a un acuerdo y yo creo que hablar de detalles es decir que él está en una preocupación porque un proceso que se pueda iniciar tan largo de cuatro años, pues tiene que tener como todo el blindaje posible frente a que tengamos las mejores condiciones para el cuerpo técnico, las mejores condiciones para la selección, en una cantidad de detalles que tiene que ver como siempre en lo que él prevé para que todo salga muy bien, frente a canchas, frente a sitios, frente a las decisiones de carácter deportivo y en últimas fueron todos estos detalles los que hoy se han conversado, en los que hay compromiso de parte de la federación y de parte del cuerpo técnico y que han dado pie para que haya esa prórroga o ese reinicio, digámoslo así, para estos cuatro años. Después de organizar una cantidad de detalles, de compromisos frente a la manera de trabajar, el último que se habló fue el económico. Sabemos y sabíamos, perdón, que pues lógicamente frente a la posibilidad que el profe pudiera ir a otros sitios del estatus mismo que se dio a la selección y de los éxitos conseguidos, pues debía hacerse una mejora sustancial en el contrato. Se ha hecho también dentro de lo que el comité ejecutivo siempre manifestó, con responsabilidad frente a unos términos, digamos que son hoy normales para el fútbol internacional y en los que la federación compromete lo que puede pagar y no más allá de lo que puede pagar. Yo creo que hay responsabilidad de parte del cuerpo técnico y hay responsabilidad de parte de la federación frente a un contrato que si bien tiene cláusulas de carácter confidencial, está dentro de términos normales para lo que hoy es la selección Colombia. La selección Colombia es una de las mejores elecciones del mundo, lo sigue mostrando no solo en sus resultados, sino también en los escalafones que así lo consideran. Gracias por ver el video.